¡Hola amigos! Con ustedes nuevamente el profesor Yolín acá para apoyarte con la matemática. Recontra feliz y contento ya que tenemos una gran cantidad de seguidores en mi canal de YouTube, ¡Machao! Como también en mi Facebook como Yolín Chamorro Sánchez. También agradecer a Walter Ceballos que hace posible estos videos, los cuales son transmitidos en un canal de la ciudad de Huamco, y luego por las redes sociales para que lleguen a muchas personas que quieran aprender las matemáticas de una manera sencilla. ¿Ve? Hoy veremos planteamiento de ecuaciones nivel básico. Muy bien, veamos. Me dice, ¿a qué número debemos sumar 8 para obtener 15? Para empezar, nosotros no conocemos cuál es ese número. En este caso vamos a usar una incógnita que siempre usamos, en este caso la letra X, que mayormente se utiliza en una ecuación. Dice, ¿a qué número le debemos sumar 8 para obtener 15? ¿Se dan cuenta o no? Bueno, bajo la cantidad que no conozco, pongo la igualdad a 15, y esta cantidad que es 8, que está sumando, pasa al otro lado de la igualdad, pero en forma inversa a la suma, que es la resta. Entonces, lo que era más 8 pasó al otro lado de la igualdad como menos 8. X será igual a, ¿qué? 7. Muy bien, entonces, ¿a qué número le debemos sumar 8 para obtener 15? Al número 7. ¿Se dan cuenta? Muy bien. A ver, pasemos a un segundo ejercicio, que es del nivel básico, un nivel sencillito. Me dice, ¿de qué número debemos restar 4 para obtener 9? Muy bien, vamos a empezar. ¿De qué número hablamos? No conocemos, decimos X. ¿De qué número debemos restar 4 para obtener 9? ¿Se dan cuenta o está ahí o no? Esta cantidad, menos 4 de acá, va a pasar a la otra igualdad, que ya saben cómo. Bueno, vamos a empezar a bajar la incógnita, que en este caso, a ver, disculpen, la emoción hace que quiera resolver rápido. Vamos a bajar la incógnita X, vamos a colocar la igualdad, 9, y esta cantidad que está restando va a pasar al otro lado de la igualdad, pero en forma inversa, como sumando. Muy bien. Entonces, el valor de la incógnita que necesito saber será 9 más 4, 13. ¿Se dan cuenta o está ahí o no? Entonces, ¿de qué número debemos restar 4 para obtener 9? De la cantidad 3, así de sencillito. Ahora pasemos a un tercer problemita. Me dice, si a un número entero le agregamos 80 unidades, resulta su quíntuple. Está hablando de la cantidad desconocida. A ver, si a un número entero le agregamos 80 unidades, resulta su quíntuple. Quíntuple significa 5 veces, ¿quién? La incógnita, que en este caso es el índice. Si a una cantidad le agregamos 80, obtenemos quíntuple de esa cantidad. Muy bien. ¿Quién baja acá? Baja 80 igual a 5X. Si tú te das cuenta, aquí la cantidad X, el signo lo tiene adelante. Como no tiene ningún signo, es signo positivo. Si es más, ¿con qué pasa? Pasa como la inversa, que sería menos. ¿Te das cuenta? 80 es igual a 5X menos X, sería 4X. El 4, como está junto a la variable, está multiplicando, va a pasar dividiendo. 80 entre 4 es igual a X. 80 entre 4, ¿cuánto vale X? 20. El valor de la variable X será 20. Así de sencillo. Ahora pasemos a un cuarto problemita. Y se me dice, si a 240 le restamos el triple de un número, resulta el sextuple de 25. Signo, ¿ah? Miren qué tal problemita sencillito, pero un poquito confuso para muchos estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos en forma lenta, pausada, para que vayan a entender. Es decir, si a 240, ahí tenemos 240, le restamos el triple del número. ¿Conocemos el número? No. Entonces, le restamos 3X. 3X resulta, ¿no? Que significa igual, el sextuple de 25. Significa 6 por 25. Le puedes poner un punto, puedes poner paréntesis o un por pequeño. ¿Cierto? Decimos, 240 menos 3X igual, 6 por 25 es 100 sin cuenta. Muy bien, 240, si me doy cuenta, el 150 cuando no tiene ninguna cantidad es positiva. Pasa al otro lado de la igualdad, cambiando su inversa, sería en resta. Menos 150 igual, igual, acá es menos 3X, pasa con más 3X. 240 menos 150, no, 20 igual a 3X. El 3 pasa a dividir, 90 entre 3 es igual al valor de X. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 30. Entonces, ¿cuál es el número? El número será 3. Muy bien, así de sencillo, facilito, con todo ese aprecio que les tenemos, les damos estos tips para que vayan aprendiendo más de las matemáticas. Nos vemos, hasta la próxima.